¿Qué pasa con la candidatura? Y aprende para bien, entonces digo que toda esta gente se juntó, porque se trató con la mayor de los respetos, se le demostró en el primer día de que se quiere hacer una política austera y sincera y sin mentiras, y bueno, gracias a Dios hoy tenemos gente grande, gente chica, una juventud fuerte y pujante, y bueno, todo esto lo tenemos y estamos muy contentos con ello. ¿Qué te motivó a ser candidato a Intendente? Mira, yo creo que acá el trébol es chico y todos nos conocemos, de venir desde muy chico mirando un montón, muchas veces uno lo mueve en injusticias, entonces ver desde muy chico de que realmente hacía falta que alguien realmente se mueva por una ciudad, que puedas hablar mano a mano, pero no como si fuese un dirigente, sino contarle su problema y tratar de solucionárselo, que no realmente tengas que cruzar grandes alfombras rojas para llegar a dirigente, que los dirigentes sabemos que tenemos que ser empleados de la gente y no que nos digan, que nos mientan, bueno, todas esas cosas de muy chico que uno vivió, creo que lo van fortaleciendo para decir, sí, tengo que estar en la parte social, tengo que estar de candidato y tengo que trabajar para todo esto. ¿Qué campaña vas a proponer, Marcelo? Bueno, primero, lo primero que voy a proponer es lo mismo que se vino haciendo con el partido, una campaña sincera, una campaña de promesas que se puedan llevar adelante y de una plataforma que creo que va a ser la primera vez, que la va a hacer el pueblo con referentes de cada institución, ironios en el tema y que nos digan qué quieren que cambiemos y cómo lo quieren que cambiemos y esa va a ser la campaña principalmente y otra de las cosas que quiero aclarar, que todo lo que está hecho, creo que en realidad se hizo del 83, agua potable, cloacas, el sí, bueno, todas esas cosas se van a seguir usando y se le va a dar el uso realmente que se le debe dar, pero no se va a borrar, no se va a arrancar de nuevo y eso creo que es muy importante porque siempre en política cuando llegan políticos nuevos, todo lo que está hecho está mal y hay que arrancar de nuevo. Si hay algo que reconocerle a este intendente es de que realmente gestionó mucho dinero, que se hicieron esas cosas, pero nosotros decimos que somos austeros, que vamos a trabajar con fondos propios y con esos fondos propios vamos a hacer muchas más cosas y estas cosas que están hechas las vamos a seguir adelante.